Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal. Si a ustedes les gusta la animación y los dibujos animados, pueden compartir mi video, dale me gusta y suscríbanse a mi canal. Se lo agradezco mucho. Y que Dios los bendiga a cualquiera persona que está viendo este video. Cristo te ama. Bueno, mis queridos hermanos y amistades, hoy nosotros, vamos a aprender un lección, sobre nuestro Señor, Jesucristo. ¿Y por qué debemos de servir a nuestro Padre celestial, mi Dios? Vamos a ver, lo que dice en esta pizarra. Aquí dice, ¿quién es Jesucristo? ¿Y por qué debemos de servir a Dios? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo, unigenito, de nuestro Padre celestial, quien es el mismo, Dios de los cielos. Jesucristo, es el único persona, quien es perfecto. Él es perfecto, pero más el único perfecto sobre esta tierra. Así perfecto como su Padre celestial, de los cielos. Nuestro Dios Padre. Ahora bien, vamos a ver estos razones. ¿Qué está escrito, en esta pizarra? Número 1. Nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros. Número 2. Él limpió nuestros pecados. Número 3. Él resucitó y está todavía vivo. ¿Qué quiere decir con esto? En otras palabras, ¿qué significa esto? Bueno, Jesucristo derramó, su preciosa sangre, para limpiar los pecados de los seres humanos sobre esta tierra. Cristo está todavía vivo, y resucitó después de los tres, días. Él murió en la cruz, del Calvario. Pero, Él está todavía vivo, de milagros. Cristo te ama. Él siempre te ama, siempre. Por eso, hermanos, es que tenemos, que buscar a nuestro Señor, Jesucristo. Porque, Él puede cambiar a todos, aquellos personas, que se dejan, ser transformados por la obra de Dios. Jesucristo es el mismo, Dios, que los cristianos sirven. Todo aquel que cree en Jesucristo, van a ser transformados, por la obra, y la gracia de nuestro Dios Padre, eterno. Entonces, mis amados hermanos y amigos, en la amor de Cristo. Vamos a leer este versículo de la Biblia, que será escrito, en este pizarra. La palabra de Dios dice, porque de tan manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigenito. Para que todo aquel, que en el cree, no se pierda, más tenga viva eterna. Amén. Ustedes pueden encontrar, este poderoso versículo, en el libro de Juan. Versículo 3, versos 16. Amén. Gloria a nuestro Señor, Jesucristo. Esto es palabra de Dios, mis hermanos. Por eso, es que tenemos, que buscar a nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios Amén. Nuestro Señor Jesucristo, es todo para nosotros. Por ejemplo. Nuestro Señor Señor Jesucristo, quien es también perfecto. Es nuestro Maestro, el mejor Doctor, quien sana a los enfermos, el sanador de este mundo, nuestro Alfaero. Gloria sea nuestro Dios. Él también es el Alfa, y el Omega, el principio, y el fin, Él será siempre el primero, y el último. Gloria sea el Jehová de los ejércitos. Él es Cristo. Así, que mis amados hermanos, y amistades hispanos, que me están viendo, escuchando, este video de hoy. Busquen a Dios, porque Él siempre te ama. Cristo viene pronto, a buscarnos. Si te gustó esta lección espiritual de hoy, por favor, por favor, te suplico, que compartas este video de animación, en su comunidad. Se lo agradezco mucho hermanos. Amén. Así, que mis amados hermanos en la amor de Cristo. Que Dios los bendiga, y nos vemos en el próximo video de animación. Amén vive Jesús. Siga adelante con Cristo. No se olviden de suscribir a mi canal, con la campaña, para recibir todos notificaciones. Una vez, más, que Dios los bendiga mucho. Amén.